¿Qué son estas cajas? Bueno, Bloom va a tener una novia con suerte. ¡Tenemos que encontrarla! ¡Abramos la primera! ¡Boom! Oh, me pregunto quién será. No puedo esperar a encontrar el amor de mi vida. Bueno, aquí estoy. ¿Qué de mo... wow, un tiburón martillo? ¡Es un tiburón martillo! ¿Cómo es que... esperen, ¿realmente es este? Claro que soy yo. Yo quiero ser la novia de uno de esos grandes y hermosos Bloops. Oh, no le va a gustar eso. ¡No me llames grande! ¡No soy grande! ¡No me gusta eso! ¡Ya no quiero seguir con esta cita! Solo estaba diciendo que quiero... ¡ops! ¿Te acabas de echar un pedo? ¡Eso es asqueroso! ¡Ya no quiero nada con ella! ¡Olvídalo! ¡Eso fue un poco...! ¡Apúrate! ¡Amigo, lo intento! ¡Ya no me des más chicas pedorras! Eres muy exigente. Vamos a ver. Aquí está, aquí está. Bloop está justo allá esperando a... ¿Ah? ¿Qué de... esa es Mirabel? ¡Oh, qué pez tan guapo! Me acuerdo de esa vez que estaba saliendo con un pez. ¡Soy el mejor pez del océano! Bueno, eso es debatible, chicos. No sé si esto funcione. Pues yo soy muy enorme para ser tu novio. ¡Ah, entonces quieres una novia más grande! ¡Oh, por Dios! ¡Es enorme! ¡Qué de... es grandísima! ¡Oh, qué pensará el Bloop de esto! ¿Será que le gusta? ¡Wow! ¡Tienes habilidades mágicas! Aunque... no lo sé, da un poco de miedo. Ahora soy grande como tú. No, sigues siendo pequeña. Pero pareces un postre. ¡Ah! ¡No puedo creer que te la comiste! ¡Ella quería convertirme en un camarón, viejo! Bueno, bien. ¿Qué tal esta caja? ¿Ah? Chicos, dejen un like para encontrar a la novia perfecta. ¡Ay, Dios! ¿Esto qué es? Ah, no estoy muy seguro. Bien, chicos. No pueden verme por acá. Miren esto. Creo que esta cita con She-Hulk le va a gustar. Espero que sí. Esta chica es grande y musculosa. Ni siquiera eres un pez. Eres pequeña. Y no eres romántica. Yo necesito romance. Yo tengo montones de romance. En estos músculos. Ah, no. Ni siquiera eres un pez. ¡Dale esto! Esto se está volviendo absurdo. La tiburón martillo, hedorra. Maribel, muy pequeña. She-Hulk, ni siquiera era un pez. A ver, ¿qué hay en esta caja? Debe ser una broma, Frank. Esto debe ser una muy mala broma. Mira esta cosa. Es Sherman que llegó a Balibu a Balibu. Ay, yo olvidé la dirección. ¿La conoces? ¿Qué? Chicos, comenta en la dirección que buscaba a Dorian buscando a Nemo. Aquí vamos otra vez. Espero que sea una buena. Ah, finalmente un bonito atardecer. Más vale que esta sea una buena, sí. ¿Qué demon... ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? Ah, ese es un pez gigante de dos patas. Ah, esa cosa es... Novia, 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 novia. Ah, Franklin. Muy bien, muy bien. Lo siento. Ni yo sé qué demonios fue eso. ¿Podrías solo encontrarme una buena chica? ¿Qué te pasa, viejo? Bueno, no tengo control sobre qué sale de estas cajas. Es algo muy random. Pero a ver, ¿qué estaba mal con ese Bloop? ¿Estás bromeando? Era un pez grande con dos pies, bueno, dos piernas. Nunca habías visto algo como eso. Franklin, ¿viste esa cosa? Bien, sí. Era muy curiosa, sí. ¿Y tú querías que saliera con esa pez horrible? Solo intento encontrarte a una novia. ¡Calma, viejo! ¡Ya no quiero peces feos! Aquí va, aquí va, aquí va. Ah, pero qué bella melodía. Ah, Franklin, puede que esta sea la elegida. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estará? ¿Es ella? Ay, no. Ok. ¿Cuál es el problema, Bloop? ¿No te gusta Moana? Ah, eres humana. Yo como humanos todo el tiempo y eres pequeña. ¿Hablas con Moana? Es estúpido. Ah, no, 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 no. Estas violencias es mi segundo nombre. Ah, Franklin, ¿por qué me haces esto? Ay, por Dios, mis oídos, no escucho nada. Ah, no escucho nada. ¡Cállate a esa loca! Tú, ¿te vas de aquí? Ah, y ahora tú, pues enorme, ¿quieres salir con Moana? No, pues te las verás. Estamos de acuerdo con que esa fue una cita horrible. Ella comenzó a cantar en mi oído y luego a él me golpeó en la cabeza. ¡Me duele! ¿Sabes qué, Blup? ¿Sabes qué? Te he presentado mujeres hermosas, peces hermosos y tú no eliges a ninguna. A ver, ¿qué tipo de mujer quiere? Perdón, ¿qué tipo de pez mujer buscas? ¿Qué tipo de esposa quieres? Permíteme escucharte. Ah, creí que nunca preguntarías. Quiero a alguien que sea hermosa, grande y gorda como yo. Digo fuerte. Alguien con quien pueda pasar el resto de mi blupesca vida. ¡Claro! Eso explica... ¡Nada! Pero seguiré, amigo. Vamos a encontrarte una novia. Creo que tengo algo. Apúrate a abrir las siguientes cajas. Bien, 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 ya voy. Ay, que sea algo bueno, por favor. Ah, espera, ¿esto qué es? ¿Esto es fondo de bikini? Blup, 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 blup. ¿Esto qué es? ¿Esta será mi cita? Esperen. Un momento. ¿Acaso esa es Arenita? ¿Debo ir en una cita con Arenita? No, hay que hablar de esto. Fondo de bikini ni siquiera es una opción. ¡Franklin! ¿Por qué me pones en una cita con Arenita en fondo de bikini? Ah, bueno, ella está justo aquí a mi lado y hay algo un poco raro con esta Arenita. ¿Bub Esponja? Ay, Dios. Veamos quién es el que trata de quitarme a mi novia. O mejor dicho, a mi esposa. Ay, Dios. Aquí vamos otra vez, gracias a las estupideces de Franklin. Ah, esta vez sí es mi culpa. Hay que eliminarlos y ya. Tienes 30 segundos para encontrarme una novia o te voy a comer. Ay, no, 30 segundos. Ok, aquí voy. Vamos. ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, ese es un pez bellísimo! Ah, ah, espera un segundo. No busco pareja. Déjame en paz. Ah, ¿por qué no intentas salir conmigo? Parece que te gusta comer cosas. Solo quiero estar solo. Déjame en paz. Intento encontrar una esposa. Tal vez yo soy quien buscas. Déjame enseñarte algo. Esto va a ser impresionante. Hola, niña, ¿qué solo está ahí parada? Tengo que impresionar a un pez grande. ¿Estás listo? ¡Guau! Sí que fue impresionante. Espera, ¿tú no tienes un novio? Veo que estás hablando con Kizzy. ¿En qué estás pensando? Me voy a comer tu cara. Franklin, ¿la siguiente cita? Esto se está poniendo raro. Dios, a ver, ¿dónde está la siguiente cita? Ah, Blup, ¿qué demonios fue eso? No lo sé, unos raritos comiendo gente. Pero tú literalmente haces eso siempre. Sí, pero... No lo sé, eran raros. A ver, a ver, otra chica vino, se presentó y tampoco te gustó. Franklin, tenías un solo trabajo. Dame a la novia y esposa que merezco. O si no, te voy a comer. Es broma, ¿verdad? ¡No! Oh, de esto estaba hablando. Ey, creo que eres hermoso. Oh, Franklin, diste en el clavo con ella. Realmente me gustas, te ves muy bien. Creo que eres muy guapo y combinas muy bien conmigo. Creo que mis dientes son lindos y yo soy muy linda. Y creo que tú también eres muy lindo. Y vamos a ser una gran pareja y vamos a tener cinco hijos y vamos a irnos de viaje y vamos a ser felices por siempre. ¡Y vamos a ver! Ah, ¿qué acaba de pasar? ¡Franklin! Explotó, no sé qué pasó. Creí que era la indicada. Ah, no sé qué acaba de pasar. Fue muy raro. ¿Qué, no te gustó? Era bellísima y era azul. Ella brillaba en hermosos colores. ¿Qué hay en las últimas cajas? Más vale que sea algo hermoso y maravilloso. Ay, Dios mío. Ya sé que fue un poco extraño lo que sucedió, pero seguramente ya está por ahí. Y no sé cómo explicarte esto, Bloop, pero había química. Ustedes tenían química. ¿Qué creen, chicos? Todo iba bien hasta que hiciste algo y hizo... ¡Pum! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Ella reventó como un globo, viejo! Ah, ¿entonces es mi culpa? ¿Es culpa de Bloop que Franklin haya conseguido una novia rarita que explota como un globo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora es mi culpa? Mira, ¿sabes qué? Tienes suerte de que no te dispare justo aquí, justo ahora, ¿sabes? Eso, olvídalo. Vamos a buscarte una novia. Realmente espero que sea algo bueno porque esta es nuestra última opción. ¡Aquí va! ¡Demonios! ¡Volvió a pasar! ¡Oye, Bloop! ¡Oh, cómo estás, hermosa! ¿Mismo tamaño? ¿Rosada y bonita? ¡Oh, la estoy pasando genial! Gracias por preguntar. También te ves muy bien. ¡Oh, pero tú te ves incluso mejor! ¡Ay, basta! ¿Quieres ir a comer, gente? ¡Oh, esa es una de mis cosas favoritas! ¡Oh, creo que lo hemos logrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Le hemos encontrado una novia a Bloop y él está feliz! Si les gustó el video, no olvides dejar un like, suscribirte y nos vemos en el próximo. ¡Oh, te amo! Yo también te amo.